... Autoriza Méndez, arranca Gustavo Cristaldo de Zurda, vino por abajo, el remata, el medio se desvía, ¡gol! ¡Abalero! ¡Gol! ¡Gol River! Jugada trabajada al medio, el pase al costado y aparece Fabio Caballero, tremendo aquí el Ferreira, suspenso en el Manuel Ferreira, ¡va Caballero! ¡Gol! Destrucción ¡Gol! Se anima y sale un poco más Buena marca de Fabio Caballero sin falta de gilet rail dentro de Caballero Mostrará el camino para la corrida Fabio Caballero, Velázquez Ahora Píriz Damota Juego para Bustamante Corre Héctor Ariel Con el físico Fabio Caballero Y va quedándose con la pelota El cabezazo de Orrego para el medio Se mete Masacote La marca de Cardoso Gana Caballero en la mitad de la cancha El Loco Pérez Wilson Leiva Caballero para la marca Adelante Evoluciones largas Sale el arquero Cambia, va Suelta el arquero la pelota Arriesgadamente Pero sale con el balón controlado Caballero Golpe de pecho O América se mandando Mas o Villa tenta sair no contra-ataque Tiene Leo con velocidad para puxar el contra-ataque Lucas Sotero entró bien Lucho Franco y el centro Pelota cerrada Avento se le escapa la pelota Dos tiempos En tres tiempos Pierde la pelota Va quitando como puede Fabio Caballero No pasa caballero Pérez Juan Núñez para Lugo Toca bien Rubioñó Ahora Fabio Caballero Otra vez Núñez Fabio Caballero Sale Fabio Engancha Escapa muy bien de Vargas Y mete un pase profundo Cuando rechaza Herminio Miranda Y la tiene Cis Va Fabio Sigue Fabio Fabio va Fabio la tiene La falta de Aranda También tiene un largo recorrido Bogado Aquí otra vez con la pelota Rápidamente River Caballero La baja Sancedo para Medina Va picando por derecha Ángel Cardoso Medina levantó la cabeza Perdió la referencia De la pelota Y se la punteó Caballero La apertura para Leiva Leiva y el centro Para Zazá Por arriba Aparece Caballero Que es un central más Abreza Mazacote Quiere meterse por el medio Mazacote Y en el toque Por la mitad de la cancha Caballero Que se complica Pierde la pelota Y se viene Sanacho Insiste Fabio Caballero Que recupera bien Saracho deja para Ledezma Ledezma Era Aguilar En este caso Que devolvía La salida de Caballero Que bien la hizo Caballero Con que categoría salió Caballero Que le Otacote